La sensación, es soñar en sus sueños, ha sido de la nada, y sembrar en tierra fértil con poesía, verso y canción. Es la nostalgia transformada en ilusión, el camino a seguir aún sin haber razón, encontrarse con Dios y probar su redención. Es magia pura, el atir de un corazón. Es magia pura, la magia del primer amor. Eres mi alineada, eres mi primer amor. Nunca había aquello, soy feliz porque te quiero a ti. Eres mi encanto, eres mi gran ilusión.